¡Qué lindo, Buenos Aires, ¿no, Virula? Sí, es lindo, Buenos Aires. Mirá que acá está Lito Bulín, arrumbado. Sí, camarín de Alemania. En el Teatro de Múnich, donde estamos todos los muchachos, todos vos, que lo estás filmando. Ayolando en esta patria, con el fondo musical del Che de Buenos Aires. Y estamos viendo baila con mi amigo Raúl Daré. Cuánto recuerdo cómo está acá, lejos de la patria, siendo patria. Porque es la manera que todos estamos siendo patria. De una manera muy linda, bailando el tango, con todo respeto, con toda educación. Y haciendo querer cada vez más a la Argentina. Nosotros, tanto yo, como vos, como Soto, como Eduardo, como Nelson, como Tladoral, como Borges, como Luciano. Estamos ya casi de un cacho de patria. Lo que parezca mentira es un cacho de patria. Estamos mostrando en el mundo de la cultura argentina. Que es muy importante para un país como el nuestro, que recién ahora le está siendo conocido. Yo soy el más, el dejado de todos los muchachos. Entonces me han dicho que yo diga tan parado para toda la gente amiga de Buenos Aires. Y que le podemos decir que cada vez se llenamos más, que cada vez los queremos más. Y pensamos que ustedes los quieran algún día nosotros. Porque nosotros, aunque parezca mentira, quieran o no, no lo quieran. Somos la historia del tango. Algunos dicen que va a ser la historia del tango. Y todos nosotros figuraremos de una manera u otra. Figuraremos. Y eso nos llenará profundamente alegría. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, si los tenga. Y a todo el mundo nos llenará profundamente alegría. Por eso felicito y te agradezco que me estés firmando con este fondo musical del tango. Porque yo bailo en Buenos Aires, como ya lo dije. Y que estoy muy emocionado. Ahora ya mañana partimos para Suri, para Berlín, después Suri, después Japón, después volvemos a aquella otra vez Alemania. Y después a nuestros Buenos Aires queridos, que cada día se hace más largo la llegada. Pero con la esperanza de que el pueblo argentino tenga la idea y la seguridad, que estamos haciendo que damos un recuerdo mal. Gracias. Hasta la vuelta. Y como dijo Guiro Paro, he nacido en Buenos Aires. No importa lo del aire con quien me trate la suerte, he nacido en Buenos Aires, argentino, hasta la vuelta. Grande, che, vinulazo.